El día que me muera, ya le caeré el corazón, y ya le voló, de la arrancada ven al descontrol. La barra siempre te acompaña, estamos en la buena y en la mala, no como el baixa que vos dos enamoré. Llevo la camiseta en la piel, con ato yo te sigo a donde sea, no vamos a salir a que me muera, ya le caeré el corazón. La barra siempre te acompaña, estamos en la buena y en la mala, no como el baixa que vos dos enamoré. Llevo la camiseta en la piel, con ato yo te sigo a donde sea, no vamos a salir a que me muera, la barra siempre te acompaña, estamos en la buena y en la mala, no como el baixa que vos dos enamoré. Llevo la camiseta en la piel, con ato yo te sigo a donde sea, no vamos a salir a que me muera, la barra siempre te acompaña, no vamos a salir a que me muera, no vamos a salir a que me muera, no como el baixa que vos dos enamoré. Llevo la camiseta en la piel, con ato yo te sigo a donde sea, no vamos a salir a que me muera, no como el baixa que vos dos enamoré. Aplausos